Basta para mí, basta para todos. ¡La concha de tu madre! Ella no te ama por farofa, mal. ¿Qué farofa, boludo? Malísimo. Dale, ¿qué farofa? Fracasado, está bien. Falso, fisura, feo de mierda, fumeta, feo, 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 está bien. Mi papá me abandonó por falopa, también, tachenlo, malísimo. ¿Por qué, bruto? ¡Manté por la falopa, bruto! Pero por fiolento, ¿cómo te va a abandonar a tu papá? Sáquenselo a ese. ¡Está filiente, fiolento! ¡Fiolento! Youtuber, francaster, francaster, folagor, pernaflo, perna... ¡Pernamflo, perna! ¡Pernamflo mal escrito, stachenlo! ¡Raaaa! ¡No sos su pija, boludo! ¡Tachenlo, pernaflo con una O! ¡Estás escrito! Me cogería un falcon. ¡Sí! ¡Un cálido, hijo de puta! Yo me cogería... ¡Un cálido, hijo de puta! Un cálido... ¡Excuse me, ya tarde! Fui a comprar, fui despedido, forro trabado en el culo. Fui a comprar pan y estaba cerrada la panadería. Basta para mí, basta para todos. ¿Qué es un daddy? ¿Qué querías poner? ¿Qué le diste a mí? Y te salió mal Hater Seguimos Dildo, dildo, dado Ella no te va a poner esta, malo Tengo todo completo yo, yo soy frog Dédalo, táchenlo ¿Qué es un dédalo? Un libro Dédalo Hijo de un eupálamo y aclícipe Chupame la pija Tachen el dédalo, boludo, tachenlo, dale Mi papá abandonó por Darío, mi tío Dudar de mi sexualidad Dudas, domar elefantes, daltónico, de tachenlo Domar elefantes, no ¿Por qué? Dilexico, tachenlo y la de esta, tachenla La mía está fundamentada, menos duda de algo La mía también está fundamentada A ver, contame, contame y yo te saco el tic A mi papá le encantaba domar elefantes Y dijo, bueno, boludo, tengo que irme a África A domar a todos los elefantes de África Entonces le dijo a mi vieja Chao, que se iban a la mierda Que la dejaba sola Y así, así, sin papá Está bien, no te te hagas más Youtuber, dilantero de la review de Gamer Dinastinta, re bien Todos distintos Me encogría un dinosaurio Dardo, da un dinosaurio Damasco No, dardo, tacharo Me encogría un dardo Sí, me meto el dardo por la uretra Así, para entre el pito Yo lo hice, yo lo hice ¿Qué es eso? Y acabé No, pero te podés coger a dardo Dardo Fuseneco, boludo También Una persona y yo me dardo, puede ser Yo lo hice, decía Incluso, para llegar tarde ¿Dónde queda la parada de sub? ¿De qué? Está bien Caí arriba a la ura Al la uro Che, ¿por qué ya te tarde? ¿Dónde queda la parada de sub? Me tachan a mí demasiado alcohol anoche Y sí, boludo Me tachan a la cola Ah, está bien, tachenlo Dio muchas vueltas el bote y está bien Y dormí, pero ya está perfecto No dormí Cuando voy al baño pienso en dormir, confirmar Basta por año, basta para todos No, no hice nada, amigo La Gesa me mató No es un objeto de gato No es un objeto de gato Por eso ya calaré Es un gap hidráulico Y ya no te damos por Yo puse Gil Mi papá mandó por Graciel a la abuela de Pablo Gil Gol de Maradona Goloso y guardo feo Youtuber Me toober Georgio Pronúncialo vos Dale Tomás Tomás, decilo ¿Qué digo? ¿Georgio? Georgio No viene Georgio Georgio Me cogería un galés Buena Está buena, boludo No te cogerías un galés Sí, ya fue ... ...gales Escusa para llegar tarde Garché toda la noche y me dormí Gil ¿Qué es eso? Llegó tarde Llegaba tarde de Gil nomás No tenía por qué llegar tarde, lo hacía de Gil Nah, oje tonto, chao Oje tonto Está lleno de juego, está ya fue ¿Qué es eso del piru? Ella no te va por Oriundo de Perú ¡Hortearla sin querer! Mi mamá mandó por Oscar el Verdulero Ortivo, beso, odiar a los nazis, doloroso Youtuber, oh, tachen youtuber All Night no existe ¿Quién es All Night? Tachenlo Osito Gamer tampoco Dejen de inventar, poludo Si busco Osito Gamer no va a aparecer, mirá Voy a ver un video de cómo cocinar ramen De Osito Gamer Y perdiste la melada Cocinar con ese, cocinar con ese Perdiste la melada, francás Pero no cuenta, porque no es verdad Bueno, pues lo primero Y tú, boludo, mirá 77 visualizaciones, boludo Me encogería un oso perezoso, un orto, un odontólogo Un oso, un hombre ¡Hombre! Estudio de video de Clickbait Otra vez me garchó mi tía y pasa esto ¡Ostras, boludo, qué pasó, tío! Ojo al, este está el chinlo Ojo al Oli el culo de mi novia y pasó esto Oli Oli Ah, está bien, lo leíste bien porque no lo puse el acento Cuando voy al baño pienso en Hortos Oler Ojetes Con firmar resultados Oler Ojetes Estamos en la semifinal del torneo de Basta Black Objeto Eh... ¡Cállate, Inglaterra! ¡Basta! No, no puedo pensar, boludo Ah, calla ¿Qué es un nylon? Nariz de plástico ¿Qué? Una nariz de plástico ¿Por qué? Uno si te haces Son fanáticos de las narices Y te haces con una nariz de plástico ¿Es un objeto una nariz de plástico? ¿Qué es? Eso no es 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 Pero una nariz de plástico si eso no es Pero una nariz tampoco Pero una nariz de plástico si eso no es Cache nariz Ey, el último Nazi Y el otro No ver la segunda guerra mundial hepática Vamos a darlo por Nicol peruano Nahuel mi otro gemelo malvado Negro de mierda Negro sucio Negro peruano Nordeltus Narco Youtuber Nanos S1 Nina Gamer Narbandian Nanos S1 Nordeltu Nanos S1 Nombre Nicolás Nahuel Nancy Nicolás Nano Nordeltus Nano no es su nombre Nagle ¿Qué es Nagle? Nahuel Puso Nahuel Yo leí Nagle Es justo para llegar tarde No sé qué pasó No vio el bondi y se fue No pude dormir No vi la hora Nada me morí ¿Qué haga? No dormí No tenía ganas ¿Por qué no fuiste a laburar? No tenía ganas No tenía ganas Esto lo vio a Clickbait No sé qué hago acá Me cogen y pasa esto Malísimo No mamá ¿Por qué me tocaste eso? No te doy porno No duermo por 5953 horas y pasa esto No creerás lo que sale del culo de acá No se me muere la abuela y pasa esto Nasi me acaba Hepástica Cuando voy al baño pienso en Nicotina No dormir No me arme encima No me arme encima No llegué a escribir No llegué No llegué Papá me abandonó por Riquelme el jugador Rabia en mi adena Retrasado Rarito Raro Raúl mi tío Ramón el panadero Robar Rancio Rarito Rastrero Retardado Cogería un raro Rarito Rinoceronte Rinoceronte Ratón Robot Rotweiler Ratón Ratón Rinoceronte Robot Rogel Rastafari Ratón Rogelito Es justo para ya tarde Raro que me pase Soy siempre puntual Rara vez me quedo dormido Pero el porro me dejó dormido Ripeé AFA Retraso mental Robé un Tachar Rosa Rosa La maravillosa Rey Acabo de pilarme Afuera del boliche Rey Ropimiento anual Anál Rompí el auto Raramente no me sonó la alarma R Tachan la R Cuando voy al baño pienso en ramen Ramen Es ramen Es ramen con N Tachan la R esta dale Ruidos Rascarme el culo Mientras cagaba Rolingas Rodillas Rogel Ratas Raquetazos de merca Relojes Nombre de perro de señora Ricardito No, Ricardito no es su nombre No, no es su nombre De perro de señora Rupert es su nombre De perro de señora Es verdad, es verdad Rafael Rocorrita Rolly Rupert Rolly es el renombre De perro de señora Sí, sí Rodolfo también Forma de decirle a un enano Ransi Reducido Altura Ruta de hormigas Ransi está mal Ransi está mal ¿Por qué? Porque reducida de altura Está bien Ruta de hormigas Ratón está bien Rubio hermoso no Ratón está mal ¿Por qué está mal? Porque una rata chiquita Variedad de gente en la calle Estrobando el paso Valoro lo que me faltó Para confesarme con ella Que no me ama Voy en tortuga Se ríe Vivo en la loma del orto Vivo en la loma del orto Volé re loco anoche El rey Vi un perro y me lo fui a coger Va, cae Cuando voy al baño pienso en Viejas maduras Volver a cagar Bailar con me corta Bailar con me corta Y que la creyó mal Vanessa Hudgens La dejá de Hielp Nombre de perro Señora Videl Bolivar Vector Vi nieta Vituccio Valentino Valentino Verolini Verolini no Verolini no Bolivar Está bien Mirá como se fue del Bolivar El chico mija Está bien Bolivar Es alto nombre para un perro ¿Qué señora le va a poner? Es alto nombre para un perro Una vieja dentro de 50 años No Pero no le va a poner Bolivar Boludo Si Porque de chica jugaba LOL Porque de chica jugaba LOL En 20 años digo Gané yo pa Gané yo Gané yo Vírgenes Ya gané bro No Segundo por 10 puntos Acasa los dos Que des segundo por 10 puntos Acasa bro Yo soy Frog para los que no sabían Y yo soy Shenzhen ¡Suscríbete al canal!